En Fuerteventura, hace algunas décadas, Andrés Valerón y otros visionarios también soñaban con que Fuerteventura podía ser un centro de implantación, un lugar de implantación de tecnologías de vanguardia, y bueno, gracias al esfuerzo de más de una década de Eduardo Pereira y el equipo del Parque Tecnológico, eso empieza a hacerse realidad con las grandes actuaciones que tenemos vinculadas al GeoInnovation Program, donde fundamentalmente podemos decir que de Fuerteventura, en el mundo tecnológico vamos a saltar a la estratosfera con la actuación del Estratopor, así como el sistema de drones con muchísimas misiones, no solo de carácter medioambiental, sanitario, que va a ser de alta innovación tecnológica dentro del mundo de pseudosatélites y tecnología aeroespacial implantada en Fuerteventura y que va a generar nuevas oportunidades de empleo a los jóvenes de nuestra tierra, que por eso decíamos que tenemos que ir acompasando, ya que tenemos y trabajando en modo paralelo, ya que estamos ya en la recta final de esta culminación de estos grandes proyectos, que serán el principal pilar de la diversificación económica de Fuerteventura, ir acompañando lo que es la culminación de los mismos con el proceso formativo de los jóvenes de nuestra tierra, a los que se les abrirán nuevas oportunidades en este mundo de la tecnología aeroespacial en Fuerteventura, y también las mismas líneas trazaremos con las empresas para que todas aquellas oportunidades que se generen en Fuerteventura, intentemos que sean del beneficio para los jóvenes, la población y las empresas de los distintos sectores de nuestra tierra. Bueno, presentamos hoy uno de los hitos de los programas tecnológicos del Parque Tecnológico, este Canarias Geo Innovation, en el que además de sus acciones para convertir el Parque Tecnológico en un polo de atracción de tecnología, en el que habrá un estratopor para el despegue de tecnologías satelitales y pseudo-satelitales y drones. Bueno, pues siempre dijimos que sería fundamental como forma de diversificar la economía, y eso no puede pasar sin el empleo, sin el empleo local y de calidad. Y en ese sentido, hoy presentamos este marco de formación, este marco formativo en el que el Parque Tecnológico pretende ir formando a las personas de Fuerteventura para que puedan ir adaptándose a esos perfiles que serán necesarios de aquí a unos años, y en este caso, dentro de este centro Geo Training Center arrancaremos con unas iniciativas de formación de pilotos que ya arrancaremos en enero y que esperamos que a la población le pueda interesar, serán para chicos y chicas de 16 años en los que no necesitarán mayor nivel formativo que ir practicando idiomas, que ir cualificándose en distintas características y que podrán desarrollar de Fuerteventura una carrera como pilotos de drones. Además, se prevén que en futuras ediciones se planteen formaciones para analistas de datos, para gestión de misiones, para una cantidad de perfiles que dentro de este programa están destinados a generar empleo y a diversificar la economía. El primer programa del centro es un programa de formación en pilotos de drones, o UAS, como nos gusta decir, pero luego también iremos desplegando más procesos de formación, todos relacionados con esto, la provisión de servicios de UTM, de gestión de tráfico aéreo, de baja cota, de operación de sensores, de inteligencia artificial aplicada a datos para el desarrollo de aplicaciones y servicios para medicaciones públicas. Y bueno, la idea es ir preparando una base, una cantera sólida, buena, en la isla, para que si todos estos programas los vamos desarrollando bien y van teniendo éxito, pues en los próximos meses, pues las empresas que puedan instalarse aquí vayan tirando de esa cantera. Pero tienen que tener una preformación. Esa preformación la vamos a dar aquí nosotros con ayuda de profesores externos y también alguno de la gente de nuestro equipo. Y la idea es caminar en seis o siete o ocho meses para conseguir esto.